Muchas gracias, señor Presidente. Primero que todo, le felicito por su elección a la presidencia de este cuerpo. Y le extiendo un saludo a todos los compañeros senadores. Señor Presidente, haré uso de la palabra para dar un mensaje en esta sesión inaugural. Hace poco más de un año, cuando tomé la decisión de adentrarme en la contienda electoral, lo hice sin una prognosis de las posibilidades de triunfo. Sencillamente no tenía presupuesto para un encuestador. Y creo que, aun habiéndolo tenido, sus proyecciones jamás hubiesen atisbado el verdadero sentir de los más de 88 mil electores que votaron, no por mí, sino por los ideales de un pueblo representados por mí. Tengo muy claro que las grandes estas no mueren con los hombres, porque estas son más grandes que los hombres. Por ello, me reconozco como una simple pasajera de esta vida terrenal finita, que aspira a los nobles ideales, que no morirán conmigo. Y que deseo sean la herencia de mis hijos, y de los hijos de mis hijos, y de los demás hijos de esta tierra morinqueña. Por ellos, no solo mi inspiración en el hacer de cada día, sino la convicción de que este era el momento para empeñar la comodidad de una vida privada tranquila. Por las luchas a favor del valor de la vida, fundamento ineludible de todo derecho. Y también por las luchas a favor de las libertades individuales, sin las cuales no sería posible hablar de libertad alguna. Cuando visualizo el futuro, no quiero un pueblo libre para arrebatarle al individuo su libertad. Quiero la libertad para reconocernos en las diferencias, sin miedo a ser diferentes. Y sin pretensión totalitaria alguna, que busque silenciar, amedrentar, humillar y agraviar la dignidad del otro, por ejercer su derecho natural a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Durante la pasada campaña, hubo quienes abiertamente reclamaron el silenciamiento del sector llamado religioso, de la discusión de asuntos de política pública, que nos atañen a todos, simplemente por nuestro estatus de creyentes. Preocupantes por demás, que en pleno siglo XXI, resurjan fuerzas políticas en todos los partidos, que dicen luchar contra el discrimen, discriminando contra los creyentes, y contra todo aquel que piense distinto al discurso político dominante. Que dicen luchar por la equidad. Mientras exigen que se privilegie a la mujer sobre el hombre, en la lucha contra las distintas manifestaciones de violencia, que nos afectan a todos. Que hablan de los derechos colectivos, pero son selectivos cuando de los derechos individuales se trata. Esas mismas fuerzas políticas, que tienen más de una casa como partido, son los mismos que amenazan los derechos de los padres sobre la crianza de sus hijos. Sí, compañeros, son los mismos que pretenden que tú reces en privado, mientras idolatran al Estado. Compañeros, esa no es la patria que yo anhelo para mis hermanos puertorriqueños, indistintamente de cuál sea la fórmula de estatus que favorezcan como destino político. Por ello, en este recinto centenario, que ha representado con sus luces y sus sombras los más nobles valores de la patria, hoy les pido que pongamos en todo momento, por encima de las transitorias y circunstanciales diferencias que nos dividen, también los derechos democráticos y los derechos humanos fundamentales como bastiones seguros de la libertad para la gran familia puertorriqueña. Estas son mis palabras. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.